Con alegría, Julián. El sol de la mañana brilla en mi cara y una brisa fresca me ayuda a despertar. Y digo... La ciudad parece mi amiga. Hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar. Los chicos de la esquina rían con picardía. Yo sé qué es lo que quieren y se los voy a dar. Y digo, salta, salta conmigo. Y digo, salta, salta, salta conmigo. ¡Panapanapanapanapanapanapanapanapanapanapanapanapan! ¡Ey! Voy por mi camino sin preocupación. Pasar la gente y no mirar mal. Pero no me importa, a mí me da lo mismo. Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar. Y digo, salta, salta conmigo. Y digo, salta, salta conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!